¿Cuánto pesa la caña, Juanjo? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día estamos haciendo una prueba, o vamos a hacer, porque todavía no la pruebo, de esta caña de acá. Tengo un árbol por aquí, pero no importa, lo importante es que estoy a pie de río y que vamos a revisar gracias a los amigos de Chile Pesca Mosca, la caña XO Grafeno para pescar con técnicas de pesca Aninfa. Es una caña específica para pescar Aninfa porque es una línea 3 y tiene un largo de 11 pies 6 pulgadas, por lo tanto es muy específica, una herramienta que está permitida en los campeonatos, normalmente el largo mayor o máximo que se permiten son 12 pies y tiene la ventaja que al ser 11,4 pies, te permite ganar aproximadamente 8 pulgadas más de largo debajo de línea, porque en competición el máximo permitido es dos veces el largo de la caña, eso es un punto. Lo otro a destacar, viene en un tubo metálico, esta caña es la tope de línea de Vision, con unos acentos o detalles en bronce, las letras en bronce, la tapa en bronce, tubo metálico, como si se fijan ahí dice XO Grafeno, la numeración y el largo, creo que es de cuatro tramos, vamos a revisar, bueno mencionarles que cuenta con la garantía de Vision a nivel mundial y particularmente acá en Chile también, como la mayoría de las cosas Vision, si es que no todas, tienen garantía, se cobran en Chile, no hay que mandar nada al extranjero, si compraste tu caña o tu producto Vision en la tienda X, tienes que dirigirte a la tienda X y ellas se van a encargar de hacer todo el trámite por ti, en el peor de los casos, puedes contactarte directamente con Chile Pesca Mosca, para ver cómo pueden resolver tu problema. Vamos a dejar el tubo aquí abajito y vamos a mostrar, viene con un calcetín de tela, de algodón, con un detalle acá en tela igual, dice XO Vision y además dice en el calcetín Grafeno, la numeración y el largo. Mientras la saco del estuche, comentarles que me pegué el pique desde Chillana hasta acá, a Pucón, Juanjo me recibió, así que agradecer a todas las personas que me ayudan comprando números de rifa, para que yo así pueda pegarme este pique, pagar el ticket de bus y venir a hacer estas pruebas acá, o en cualquier otro lado, a veces me permite también comprar la caña y probarla, después rifarla. Bueno, acá la tenemos en Glory Majestad, es una caña de cuatro tramos y tiene algunas características heredadas, creo yo, de la serie con que en algún momento de la vida Pablo y David Herreras compitieron en Mundiales de Pesca, que es la Vision Nymphmania. La Vision Nymphmania, que es una excelente caña, bueno, todos ustedes saben que es mi favorita, y una de las cañas que nacieron de la mano de competidores y se usaba y se usa en competición. Y lo que hizo Vision fue llevarla al siguiente nivel, ¿a qué me refiero? A mejorar todos los componentes de hardware. ¿Qué son los componentes de hardware? Los pasadores, por ejemplo, estos pasadores no son cualquier pasador, estos pasadores tienen memoria, si tú los llegas a aplastar o pisar, vuelven a su posición original, no se doblan ni se rompen, bueno, si los mueves con un alicate 10 minutos, obviamente se van a romper, pero en este caso esa es una de las razones por qué esta caña es tope de gama y vale lo que vale. Creo que anda por el cambio de dólar, debe andar por ahí por los 800.000 pesos. Métanse al sitio web, de todas formas aquí, en alguna parte del video lo voy a poner en dólares. Es importante en dólares porque en Chile últimamente hay mucha inflación. Lo otro simpático de esta caña y que encuentro que es una mejora por sobre la Nif Maniac es que las varas no fueron lijadas. Me explico. Cuando se construyen las varas se pone una película de celofán para aprisionarla mientras se cocinan en el horno. Cuando se saca el celofán usualmente se lijan, en este caso no se lijó. ¿Qué permite eso? Permite o evita que yo tenga que ponerle un nylon para cuando está lloviendo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque haya lluvia, el hilo, si están pescando al hilo, no se pega a la caña. Buen punto. Otro punto que incorpora son puntos de alineación. No sé si se va a ver en cámara. Voy a tratar. Y ese punto de alineación además es un logo. Lo otro mencionar que la caña es en un color negro con empates negro y dorado. El loguito de ahí de los puntos de alineación es el logo del grafeno. El grafeno es una manera, una estructura especial del carbono. Así que es más o menos algo similar, pero no es lo mismo. Si se fijan, la estética está muy bien cuidada porque está todo en letras bronce, cobre o dorada. Va a depender de cada uno lo que quiera ver o el color que quiera ver. En todos los empates tiene un detalle de ese color. Aquí abajo también dice el modelo, ¿cierto? Y el largo. Aquí está la marca. Que obviamente hace juego con el calcetín que ya les mostré y con el estuche. Para terminar, mostrar que el portacarrete afirma el carrete hacia abajo. Tiene un detalle en que aquí se muestra parte de la vara. Tiene un talón de compate de... En este caso no es goma eva ni nada. Es un corcho compuesto. Tiene corcho compuesto acá abajo y acá arriba en las puntas por un tema de durabilidad. Tiene un sutil, pero lo tiene marcado a 20 centímetros desde el talón. Porque obviamente si quieres competir con esta caña puedes hacerlo perfectamente. Además de el marcado a los 20, 30, 40 y 50 centímetros. Notar que esta caña está pensada específicamente para la pesca con ninfas. Si se fijan, el primer pasador es extremadamente pequeño y está recubierto en cerámica para que tu línea y tu hilo y o puedes pescarlo al hilo con línea pasen suavemente por ahí. Lo otro a mencionar que también hereda de la serie Nive Maniac es que el penúltimo pasador antes de la puntera es tipo serpentiforme y por lo tanto busca evitar que se enrede tanto el hilo acá como en la puntera. Porque la puntera también tiene un diseño especial. Es un diseño tipo gota. Así que bastante conforme mencionar que no hubiera esperado nada menos por una caña a tope de gama. Incluso no sé si lo va a captar la cámara que acá tiene un detalle de aluminio. Está muy bonita la caña. Y abajo para desmarcarse un poco de la serie Nive Maniac que tiene una Stonefly en todos lados. Esta tiene el logo de la empresa. Lo otro importante a destacar y obviamente porque es la diferencia de precio. Esta caña está hecha en Europa y no está hecha ni en Corea ni en China. Así que es otro detalle que puede ser de interés para ti y toca mencionarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a probarlo como lo hemos hecho con otras cañas con un balanceo con los carretes. Voy a cortar aquí y con la magia de la edición vamos a ver cómo hace ese balanceo. Bien, magia de la edición. Como en todos los videos he mostrado cómo este carrete, el Ruta 55, que es el equivalente al Hanak XP35 en peso, equilibra todas las cañas y noten que esta caña no es de 11 pies, es de 11 pies y medio casi prácticamente. Y la equilibra ahí en esta parte de la caña dentro de la empuñadura. Lo otro mencionar que la empuñadura es delgadísima. A mí con talla de guante SM me acomoda muy bien, pero la filosofía que da ahí detrás de los puños tan delgados es para que no amortigüe tanto la sensación de la caña y uno pueda sentir todo lo que necesita sentir en el momento de la pesca, especialmente en el momento en que el pez está tomando tu mosca. Así que vamos a probar si la sensibilidad sigue estando acá, al igual que en las Nif Maniac. Bueno, ese es mi punto de referencia, por eso lo menciono. Pero en cuanto a peso y todo, nada que decir. Yo antes había probado la X2 de grafeno de 11 pies, pero esta se siente igual de liviana y no pareciera que tuviera esos 4 pulgadas adicionales de tamaño. Bien, vamos entonces ahora a probarlo con otro carrete. Estamos ahora con el carrete Sage E-Scent. Les recuerdo que este carrete tiene 4 configuraciones de peso. Sin peso, como está ahora, con un peso de, no me acuerdo, 14 gramos, 28 gramos y 32 gramos. Cuando uno está con el peso más alto, este carrete está por sobre los 200 gramos. En estos momentos está de pesar como por lo menos 50 gramos menos que el Canac XP. Está en la configuración más liviana posible el carrete y así toda esta caña la equilibra justo aquí en la punta del corcho. Si a ti te interesa utilizar lo más liviano posible, esta configuración es imbatible. Porque te queda justo el punto de equilibrio aquí y puedes acomodar tu mano acá e irla moviendo a lo largo del mango. Que no es corto, pero tampoco eternamente largo. Así que yo encuentro que anda bien así. Es más, en las pruebas de campo que vamos a hacer ahora es así como lo quiero probar. Porque por el tema del epicondylitis, para mí siempre ha sido muy importante el tema del peso. Ok, ahora con la magia de la edición, vamos a poner un carrete más liviano que este. Pero es un carrete que se usa para la pesca usual, cotidiana. Es un carrete Lamsun, es el Lightspeed de la primera generación. Que lo ando trayendo justamente con una línea número 3. Esta caña no es para pescar con línea de secas. Es para pescar con estilos modernos de pesca ninfa. Pero, como en todas las cañas que he mostrado y he hecho esa prueba, vamos a probar con este carrete. Y amigos, se ve chico este carrete. Porque es un carrete muy antiguo. Muy antiguo, me refiero a tener unos 20 años en el mercado. Obviamente hay versiones más modernas de este carrete. El mismo modelo, pero ha cambiado mucho. No les he mencionado, pero esta caña pesa 88 gramos. La caña sola, sin el plástico en el mango, pesa 88 gramos. Para ser una caña de 10,4 está en un peso muy, muy bajo. Cañas más cortas de 10,6, livianas. Si ven acá, voy a dejar un link en la descripción del video. Por ejemplo, las cañas Otter de Arcai, que ves, miden un pie menos que esta, pesan un poco más que esta. Para que se hagan una idea. Vamos, ¿dónde equilibra este carrete la caña? Claro, este carrete ya es bastante más livianito y la equilibra bastante más arriba. Este carrete es la única caña que equilibra bien una caña de 10 pies. Para que se hagan una idea, esta caña mide 11,4. 11,4 pies vendrían a 100, como 3,6 metros de caña. 3,60 metros más o menos. Así que bueno, ahora nos vamos a dejar de bla bla. Ahora vamos a ir al río y vamos a probar configuración 2 ninfas. Bueno, ya tenemos la primera tucha, la XO de grafeno de 11,4. Voy a mojar la mano. Es un arco que tomó la variación de Pesantail. Se la vamos a sacarnos. Devuelve tus capturas. Ya, al tiro les vamos a contarnos. Bueno, no sabría cómo explicarlo, pero a lo mejor los que pescan más o llevan más tiempo pescando con ninfas, el pique lo sentí en la caña, en el mango de la caña. Así que bueno, muy rica la sensación de no solamente de pesca, bueno, la trucha no era muy grande, pero sino que la sensación de deriva de las ninfas. La ventaja de ser tan larga es que lanza lejos, tiene buen control. Es importante que entiendan que la caña no hace al pescador. O sea, si no tienen las condiciones técnicas para pescarla, no le van a sacar todo el provecho. Si es su primera caña, claro, va a ser rico porque van a tener un buen apoyo de una buena caña. No solamente en el momento del pique, sino que en la pelea, la deriva. Pero mucha gente no parte pescando con un tope de línea. Siempre, usualmente, uno parte probando el deporte y se le va gustando haciendo upgrades. Pero con 88 gramos, no se siente pesada, no se siente cabezona, a pesar que estoy con el carrete más liviano de todas las pruebas que hicimos al principio del video. Que la equilibra como por aquí arriba. Me siento cómodo con la caña, se siente bien. Ahí perdí un pique. Lo sentí, pensé que era una piedra, pero vi a la trucha a rechazar, así que, bueno. Eso habla bien de la caña. Estoy tratando de hacer derivas con el dedo y con la línea tensa. Un poquito más tensa de lo habitual para ver cómo se siente. Ahora lo que voy a hacer es, de a breve, tratar de que el perdigón vaya tocando fondo para ver cómo lo siento con la caña. Y cómo remeda, y remeda muy bien. Cuando las cañas son poco sensibles, no se siente tanto. Y esa sensibilidad es importante, no por saber sentir cómo está el fondo, sino cómo poder detectar los piques a tiempo y hacer el enganche antes de perderlo. Las truchas tienen la facilidad de escupir su ninfa muy rápidamente. En menos de un segundo pueden escupir la ninfa. Entonces, lo que estoy probando es justamente eso, la sensibilidad. Y realmente es una caña exquisita. No será muy grande la trucha que acabo de sacar, pero sentí el pique. Es una pequeña Fario, la vamos a devolver, a ver si podemos pillar algo un poquito más grande. Está empezando a levantar viento, lo que es bueno en estas pruebas para poder determinar cómo anda con el viento. Aunque mencionar que muchas veces da lo mismo para este tipo de pesca, la caña para el viento. Es uno el que tiene que hacer los ajustes. Eso fue fondo. En realidad fue una roca nomás que está menos profunda que el resto de las rocas. El río nunca es homogéneo. No sabría decir ahí si se fue pique o fondo. Pero ahí en ese sector había tenido dos piques. Y lo he sentido en la caña, no en el indicador. A veces la caña sí ayuda. Un tema que no he tocado mucho en los otros videos de pesca, es cómo se comporta la caña al lanzar. Y lanza muy bien en perdigón detenido y en perdigón acostado. Y como ven ya, ¿cuánto? Llevo 10 minutos y he pescado 3 tuchas. Esto es una arcoíris. Tomó la variación de pesante. Bien contento con la caña. ¿A qué me refiero a perdigón detenido? Cuando uno pone los perdigones colgando de la caña, no sé si se va a ver en la imagen, y con los perdigones así, altura del hombro, hace el lance. Y el otro lanzamiento es cuando uno apoya la línea, el hilo, los perdigones en el agua, y por 180 grados, dispara hacia arriba. Bueno, la ventaja de esos 4 pulgadas adicionales, es que podría tirar mucha línea. A ver, vamos a probar. Incluida línea de plástico. Y sí, corre harto la línea de plástico. Vamos a probar ahora detenido. Y pasa casi completa la línea para afuera. No sé si será la configuración de las anillas, porque en otras cañas no logro hacer eso. Normalmente la línea se tranca, esta plástica, se tranca en los primeros dos pasadores. Pero en este caso, la línea pasa, a ver, vamos a hacer la prueba de nuevo. Llega hasta la mitad. Pasa varios pasadores. Obviamente influye mucho también el tipo de línea. No se crean. Hay algunas líneas que no son muy buenas. Por ejemplo, las líneas Scientific Anglers, mala, no la compren. Es botar la plata. Tiene un centro de monofilamento. El centro de una línea de competición tiene que ser, por lo menos de este tipo, tiene que ser de multifilamento. Un abarco más saltarina. Ahí está. Bueno, contarles algo, un truco que hice. Juanjo me dio algunas instrucciones. Y lo que hice fue bajar el típet. Estoy ahora con un 6X. Y bajar el peso de las ninfas. Y el resultado, bueno, está a la vista uno. Pero se los quería mencionar por lo siguiente. Porque muchas cañas ninferas pueden lanzar cómodamente ninfas pesadas. Con bolas de 3 milímetros. Pero me refiero a ninfas pesadas cuando son ninfas o grandes o con bolas de tungsteno muy grandes de 3 milímetros o 3,5. Pero ahora estoy con dos bolitas de 2,3 milímetros. Y esta caña, uno que la lanza bien, puedo lanzar lejos. Bueno, tiene el largo para hacerlo, ¿cierto? la sensibilidad, la forma en que fue construido las varillas. Y lo otro, que claro, me bajé de típet. Para mí 6X es bastante delgado. Mucha gente en competición pesca más fino, pero yo no estoy acostumbrado. Y así todo, no corté. Hice los nudos de siempre y me fue bien. Así que un buen punto a favor con la caña y una prueba que vamos a agregar a nuestro set de pruebas de caña aquí en el canal. Comentarles que ya me estoy despidiendo de este video y que voy a estar con esta caña toda la temporada y que a final de temporada la voy a rifar. Gracias a Chile Pesca Mosca la tengo en concesión y por lo tanto puedo pagarla a final de temporada. Lo que me da la facilidad es de poder seguir probándola y por lo tanto si tienen cualquier duda o consulta háganmela saber acá en la descripción del video. Y bueno, estén atentos porque la rifa no solamente va a incluir la caña sino que una salida de pesca guiada en la zona de Chillán. Obviamente no va a estar incluido el alojamiento o el desplazamiento hasta Chillán pero sí la salida la colación y obviamente la pesca. así que estén atentos al canal no se lo pierdan si les gustó el video suscríbanse al canal obviamente compártanlo con sus amigos y como siempre digo nos veremos en una próxima oportunidad.